¡Hola! Muy buenas, vengo a explicaros un nuevo truco revelado, un poquito más complejo de lo que viene a ser habitual. No es un juego matemático, no es un juego automático, requiere un pelín de habilidad en las manos, no gran cosa. Y deciros que este juego me lo explicó un suscriptor del canal, y me sabe mal porque es que estoy buscando en qué medio me lo envió para agradecérselo públicamente aquí en este vídeo, pero es que no recuerdo ni dónde, ni quién, ni cómo. Por lo tanto, de todas maneras, muchas gracias a ese suscriptor por su aportación. Para este juego, inicialmente requiere una preparación, en la que vas a necesitar, en una colocación concreta, ahora os explicaré dónde, los cuatro ases, perdón, y un tres, cualquiera de los tres, es de exactamente igual. Los ases todos, pero me he perdido aquí este otro, y no encontraba. Vale, pues la colocación va a ser la siguiente. Vas a poner, yo he creído por tú, ¿no? Que como primera carta a aparecer, ahora os explicaré cómo y dónde, sería conveniente que fuese el as de picas. Luego tú explica la historia que quieras más conveniente, yo te hago la base. Pues bien, son tres ases, el tres, y el último as. Todo ello en bottom. En esta posición y sin que se modifique. Es decir, que en el momento que extraigas la baraja del estuche, vas a proceder a realizar una mezcla por arrastre, si quieres, o en este caso, a la americana, dejando caer las cuatro primeras cartas y realizando la mezcla sin que se caigan. Casi, es una baraja muy nueva. Y el nombre, no me lo sé. Bueno, total, que las cartas no deben modificar su posición. Hecho esto, vas a dar a elegir, sin que coja de las cuatro últimas, una carta cualquiera a un espectador. Supongamos que se detiene aquí, por ejemplo. Bien, pues detenido, mientras él lo observa, su naip, ahora lo vemos. Tú vas a sostener la baraja con tu mano derecha y vas a realizar un break en la última carta, o sea, en el as de picas. En esta posición. Podrías hacer el break con el dedo meñique, con tu mano izquierda, que ahora mismo no me sale, porque estoy torpón, y trasladarlo a tu mano derecha con el pulgar, como puedes observar. Vale, hecho esto, con total normalidad y con el break realizado y sosteniéndolo, cortas la baraja por medio y le pides al espectador que devuelva su carta al centro, al cual tú completas. Cuando completas, lo que haces es situar en lo alto de la carta elegida por el espectador el as de picas. Sostienes y le dices que pierdes la baraja por el centro y para ello realizas un par de cortes. O sea, que el primer corte lo harás por la mitad de la mitad de la baraja y el segundo corte lo harás exactamente por tu break. Llevando de esta manera el as y el cuatro de corazones a la parte superior. Vale, si quieres realizar más mezclas americana, por arrastre va a ser un poco difícil. La americana podrías hacerlo. Cabe decir que hay que tener mucho cuidado de no mostrar la carta final porque serán las que juegan. Y si el público ve las cartas de bottom, pues va a ser sospechoso para la realización final del juego. Pero bueno, como tú lo tienes boca abajo, solo tienes que depositar por un momento la baraja sobre el tapete, sostenerla siempre boca abajo y realizar la mezcla por arrastre. Dejando ir una, dos, tres, o las cuatro cartas son tres ases y un tres y el resto de cartas en lo alto, teniendo presente que las dos últimas deben quedar arriba. De esta forma no alteramos ni las cuatro cartas finales, iba a decir tres, no cuatro, lo había dicho bien antes, ni las dos primeras. Vale, continuas con el efecto, con el propósito de realizar un break en las cuatro cartas finales que ahora vas a tener que hacer, le dices a tu espectador, a tu público. Tu carta debe estar perdida por cualquier punto de la baraja y procedes a pasarla hasta como hago yo ahora mismo, deteniéndote exactamente en las cuatro finales y con el dedo meñique de tu mano izquierda realizas un break sobre ellas, ¿de acuerdo? Trasladando dicho break a tu mano derecha nuevamente para mantener siempre la separación y el control de las cuatro cartas del fondo de la baraja, como se puede observar. Como tu posición va a ser siempre esta, tu público no lo va a ver. Vale, le dices que ni tú ni él va a encontrar la carta elegida, sino que va a ser la propia baraja. Realizas sin mover el break un corte aproximadamente por el centro de la baraja y muestras la primera carta. Le dices a tu público, mira, la carta que tengo en el centro de la baraja ahora mismo es un as de picas. Le indicas a tu público si lo deseas hacer así, si no, cualquier otra historia siempre será válida. Esto indica que tu carta es negra. Posiblemente, en este caso me parece que hemos dicho que eran cuatro de corazones, como tú no sabrás qué carta es, posiblemente exista el error que tu público diga que no, que no es. Bueno, tú ningún problema, sin que nadie diga nada y atendiendo a afirmaciones, procedes a depositar la carta en lo alto. Y entonces muestras la segunda carta. La siguiente carta nos dice que tu carta es de corazones. Así que la primera se equivocó. Si quieres montar esta historia, la montas. Podría montar ya otra. Pero nos centramos en la realización del juego. Y tu público verá que es su carta elegida. Pero tú como si no supieras nada, tú también lo sabes. La reconoces por primera vez, pero no la habías visto antes, pero sabes que es suya porque es la posición que guarda. Le das media vuelta y en el giro, cuando giras, como puedes comprobar, la media baraja de tu mano derecha se acerca bastante a la posición de los naipers. Bien, pues lo que vas a hacer va a ser girar y en su giro completo vas a dejar caer, lo hago muy descaladamente para que lo veáis claro, las cuatro cartas que tenías en tu mano derecha. Y dejas en lo alto de la primera carta depositada sobre el tapete, la que ellos creerán su cuatro de corazones. Bueno, dices, la siguiente carta nos indica la posición en la que va a aparecer tu carta final. Completas depositando el montón de la mano derecha en la parte inferior, retiras esta número tres y cuentas una, dos y tres, y esta la separas. Tu público creerá que tu juego no funciona y no te está saliendo bien ni a la de tres, que es el número de cartas que debes elegir. A partir de aquí lo dejas en un interrogante, las dudas que le surjan al público y que ellos se manifiesten diciendo que no, que no, que no puedes estar aquí porque tu carta estaba, su carta había aparecido la segunda. Pase mágico, chasquido, lo he dicho al revés, pase mágico, chasquido, lo que quieras conveniente y dices, no, no, porque mira, estas cuatro cartas precisamente son cuatro ases y tu carta era exactamente el cuatro de corazones. La haces aparecer al final o al principio, es decir, puedes hacer algo a la inversa. Si tu público te dice, no, no, la carta estaba aquí, ¿estáis seguros? No, no, tu carta es el cuatro de corazones. Cuando quieran ir a buscar el naipe, pensando que pueda estar repetido, comprobarán que es un as. Y dices, no, esta es un as, y esta es un as, y esta es un as, y esta es un as. Pero bueno, que el método final de realización es cosa tuya, por completo. Puedes adaptarlo a tu forma de proceder, a tu personalidad, en el modo en que realices la magia. Esta es la base, este es el juego que yo os presento. Gracias a un suscriptor, y que podéis utilizar desde ya. Para aquellos que deseen revelarme un juego, que muchas veces lo digo y lo hago en mis vídeos, pues bueno, intentaré en una próxima ocasión no dejarlo, aquí he dado la casualidad que estuve de vacaciones y se me perdió, no sé dónde. No dejarlo tan lejos y, pues bueno, nombrar a aquella persona que colabora, contribuyendo en el canal, si así lo desea. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.